¿Qué es la OEA? Debe estar presente, porque para toda observación internacional deben estar las reglas de juego claras y para ello estamos haciendo ya los acercamientos con todas las instituciones que posteriormente se pondrán en debate en el Pleno del Consejo Nacional Electoral y será aprobado. La titular del organismo electoral enfatizó que se están realizando conversaciones con las instituciones internacionales y luego de un informe técnico será el Pleno del CNE el que apruebe y comunique los nombres de los organismos internacionales que acompañarán para las elecciones del domingo 24 de marzo. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.